Con un porte exuberante al estilo de... Al fin no me quedé la segunda arma No, dijo el año prohibido ¿Quién? Dijo 20-20 Lo dijiste ¿Qué asco con eso fusil? Es por qué decir 5 5 Oye Liban ¿Qué pasa si dices 13 tú? Saludos El dijo 5 Exuberante al estilo de artes El que lo maté soy bien gay, digo es bien gay Con un porte exuberante al estilo de artes Teti Bueno Si no ganas Ay me lo maté el pro Que pro Bueno muerto Ahorita voy Espérame No, tengo la de Rafa la de Sida ¿Cómo que la de Rafa la de Sida? Peor que el Franky Marangui Fuerte Calo Cana y cola Ahorita Ahorita Tiene franco tirador a aprovechar Porque se escucha un aplauso en tu casa Tiene franco Tiene franco tirador Tiene franco tirador Tiene franco Tiene franco Y le re todas las balas que asco Let's go No ese tiene la Ah, nice cock ¿Cómo? Pero que es Q Que? Que es eso? Lo único que no entiendo Que es eso Que es todo el día, toda la mañana, toda la noche Que? Ah, que gay el que me dio con... Tengo hambre, me tiré en un sótano, F Ve a pico, Andrés, ve a pico Si no vas a pico, eres gay Al estilo de... ¡Antes! ¡Exuberante! Al estilo... Me va a matar Oye, a mí me vas a matar Yo soy bien malo con la de infantería Con el estilo de antes ¡Exuberante! La caca esa... ¡No! Ya va a ganar el choco ¡No! ¡Qué asco! ¡Ay! Al menos no me... Al menos no me quedé con la segunda Oye, Andrés ¿Por qué me pica las n... Está rasgando las n... El que mata el Iván es gay ¡Ah! Me está dando toques las n... ¡74! ¡Ah! De estilo de antes ¡Ay! Al fin te mato El PSOE fue por el raño Macuan ¡Ah! ¡Qué pro! ¡Oh! ¿Qué como me quisiera? ¡Fuye por... ¡Exuberante! ¿Y el Iván gay? Es que me vengo por atrás Es gay ¿Dónde está el gay? ¿Qué está arriba? Ah, quizá Ah... ¡Ah! ¡Ay! ¡Me dio la arma esa! ¡Qué asco! Do más hacía que la de carga ¡No! ¡májaté! ¡Oh! ¡Me dio... Me dio la arma de la mar! ¡Displos dos! ¡No! ¡Ey! ¡Déjense matar! ¡Déjense matar! ¡Déjense matar! ¡No! ¡Cállate! 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 ¡No! ¿Cómo que no te di? ¡Cállate! ¡Vas a ver... ¡Vas a ver el video! Que rata, vas a ver en el video que si te di y no me contó Ah, eso pasa, es que a veces pasa también que no le damos, pero al que supuestamente no le damos, si le damos Ah, no te entendí ni nada, yo nada más entendí el por... Que rata Los penex in white, in black En white Eso me dijo ella 3 Ah Ay, al fin Eh Andrés, mira donde estoy 3 Ah, en las nadias de Frankie Marangi, como que si no... Acto exacto Ah bueno Se quedó más parado que mi corazón cuando me dijo que no, con el Resolve ¿Por qué? ¿Por qué lo hiciste no? Porque tenía nueve años, literal Un niño de nueve años, un niño, oye A los nueve años lo que me importaba es que Cristiano Ronaldo no muriera Aaaaaaah Un porte, 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 porte... ¿Qué quieres? No escupes No escupas Que el fenex Un fenex Un fenex Un hijo no lo mató, ¿verdad? Aaaaaah Aaaaaah Iiii 3 ¿Qué? Dijo no, Gimas parece un ninja de dos años Nooo Bueno, yo... Al menos no me mató la niña ¿Vamos al denoscop? No, vamos al denoscop Sí, vamos al denoscop Bueno, eso, 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 que diría el Joshman, ¿no? Ah bueno Me tienes de malas Aaaaaah Liban El hijo la tiene también Ey, Liban La verdadera pregunta es ¿Lograré A comer? ¿Uso el cañón de mano? Yo ahora estoy usando Lico Ya